Hola, hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso Papá Noel en origami. Soy Luz Arena Santana Duarte, diseñadora industrial y origamista, encargada del taller virtual de origami del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, acompáñame entonces a hacer este pequeño Papá Noel en papel. Los materiales necesarios para poder hacer esta hermosa figura son un cuadrado de papel para origami, ojalá que sea rojo con blanco, que por una cara tenga rojo, por la otra cara tenga color blanco, y una segunda hoja también rojo con blanco que sea una cuarta parte del tamaño total del papel con el que vamos a hacer nuestro Papá Noel. Digo que no necesariamente debe ser rojo, también pueden trabajar verde, azul, dorado, plateado, de acuerdo obviamente al acabado final que quieran para su figura. Pero por el momento vamos a comenzar a hacer nuestro Papá Noel. Bien, vamos a comenzar con la figura, perdón, con el tamaño más grande de papel, con eso vamos a construir el cuerpo, y vamos a plegar una base bomba de agua con toda esta pieza de papel. Esa base bomba de agua tiene que quedar con el color rojo, así que vamos a doblar entonces mitades del papel en valle. Bien, listo, con relajamos a dejar nuestro querido personaje aquí al lado. Vamos a doblar en valle mitades, primera mitad, segunda mitad, y base servilleta en montaña. Acuérdense que la base bomba de agua es aquella base que se hace con las caras triangulares, por eso estamos doblando en montaña las diagonales. Vamos, primera diagonal, segunda diagonal, listo, doblamos, bien, bien plegado, que nos queden estos dobleces, los queden bien marcaditos, y abrimos nuestra hoja. Listo, al abrirla vamos a ver que las diagonales efectivamente están hacia arriba, por ellas vamos a cerrar hacia el centro, y voilà. Tenemos entonces nuestra base bomba de agua. Vamos a aplanarla, que nos queden dos capas a la derecha, dos capas a la izquierda, y vamos a hacer la base parecida a la base casco, que es llevar esta punta y esta punta, primera capa, al centro del triángulo. Vamos a hacer este doblez aquí, marcamos muy bien el pliegue con nuestros dedos, o le hacemos presión con el dorso de nuestras cuñas, podemos hacer esto, si de pronto no tenemos unitas largas, podemos hacer este movimiento con nuestros dedos, para marcar muy bien los pliegues, hacemos lo mismo al otro lado, puntas laterales del triángulo a la punta central del mismo. Luego vamos a desdoblar completamente la hoja, bien, vamos a desdoblar todos nuestros pliegues, y vamos a abrir el papel, listo, y vamos a abrir nuestra hoja. Al abrir nos vamos a dar cuenta que tenemos un cuadrado en el centro, y cuatro triangulitos en cada esquina. A cada esquina le vamos a hacer el siguiente proceso, me voy a acercar aquí un poco para que lo puedan ver. Vamos a llevar esta esquina al centro, aquí a la línea más cercana que tenemos de nuestra hoja, marcamos doblez, desdoblamos, y de nuevo la esquina va a la línea que tiene ahí cerca. Aquí vamos a dejar quieto nuestro papel, y ahora vamos a llevar la base del triángulo a la línea cercana, listo, la vamos a llevar así como envolviendo el papel, haciendo una pequeña franja blanca. Esto lo vamos a hacer en todas las esquinas. Voy a ir girando poco a poco el papel para que puedan ver el pliegue que voy a hacer en cada una de las esquinas del cuadrado. Es súper importante que nos queden súper bien dobladas esas esquinas, porque son los toques blancos que tiene el traje de nuestro papá nobel. Perfecto. Voy a repetir lo mismo aquí. Acuérdense que llevo esquina a la línea, marco, desdoblo, de nuevo la esquina a la línea cercana, mantengo la forma de triángulo, voy a sostener acá para que la punta no se desplace, monto el pliegue que nos quede bien redondito, bien bonito, prensamos y tenemos entonces el toque de blanco en nuestra hoja. Nos falta el último y seguimos con nuestro pliegue. Marcamos, abrimos, punta de nuevo a la línea que acabo de trazar, mantengo el triángulo, doblo hacia el frente, y bueno, tengo entonces el pliegue final. A continuación, a uno de los extremos de este cuadrado, vamos a hacerle el doblez que quede blanco, como estos dos que hicimos acá, pero lo vamos a hacer entre pliegue y pliegue, en uno de los lados, solamente un lado del cuadrado le vamos a hacer este borde blanco, que será el detalle que va a tener nuestra figurita. Este detalle se lo vamos a hacer con esta franja que vamos a doblar. Solo en un lado. Ok, lo que vamos a hacer es tomar el borde del papel, lo doblamos hacia arriba, que se encuentre con esta y esta esquina de estos dos trapecios laterales que tiene nuestro cuadradito. Entonces vamos a hacer esto, miren, doblamos acá, mantenemos el pliegue completamente recto hasta el otro lado, y marcamos para hacer el borde blanco del traje de nuestro papá Noel. Ok, vamos a darle la vuelta a la hoja, voy a darle aquí, alejarme un poquito, voy a darle la vuelta a mi hojita, y este pliegue que acabo de hacer acá, que disminuyó el tamaño de nuestro cuadrado sustancialmente, lo tengo que repetir al otro lado, en los lugares donde no hay pliegue, es decir, en tres lugares, aquí, aquí, y aquí. Entonces, de nuevo, voy a hacer un poco acá, y voy a hacer lo mismo. Está un poquito deteriorada la hoja, pero bueno, este pedazo no se alcanza a ver. Entonces, borde inferior, que toque un punto de esta línea que tengo aquí trazada, miren, aquí y acá, los mantengo, eso es un doblez para el papel que estoy doblando, de más o menos medio centímetro. Si voy a trabajar con papeles un poco más pequeños, será de menos de medio centímetro ese pliegue. El papel con el que estoy trabajando en este momento es 20 por 20. Listo, de acuerdo al tamaño del papel que vayan a usar, pues deberán modificar este doblez. En este caso, con su papel de 20 por 20, el pliegue es de medio centímetro y sale por construcción. Es decir, el papel y la forma en que lo doblen ustedes define el tamaño o la franja que deberán doblar. Creo que son tres lados. Voy a hacer el último que me hace falta. Doblo aquí, marco, listo, tan, tan, y lo que voy a hacer a continuación es cerrar el papel, formando la misma base bomba de agua que teníamos ahorita. Listo, entonces vamos a cerrar. Listo, cerrando, listo, y la franja que está de color blanco vamos a dejar que quede por dentro. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá vamos a cerrar nuestra base bomba de agua, entonces dejando la franja blanca en un lado que va a quedar cerrado de la bomba de agua. Entonces, miren, simplemente vamos a cerrar y dejamos, miren aquí, nuestra franja blanca en un lado de nuestra base bomba de agua. ¿Ok? Se la dejamos cerradita a un lado, miren, puede ser al lado derecho o al lado izquierdo, cualquiera de los dos, pero que nos quede en el lado cerrado del papel. Después de haber cerrado nuestra bomba de agua, teniendo la franja blanca en un de sus lados escondidos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar este corte, este corte del triángulo sobre la línea del centro. Súper importante que nos quede bien hecho el doblez. ¿Ok? Entonces, doblamos al centro, marcamos, con el dorcito de nuestra uña podemos hacer una muy buena marca en el papel sin deteriorarla, tengamos o no tengamos uñas largas. Es una buena manera de doblar el papel y vamos a ver cómo la franjita blanca se ve aquí al frente. Primer doblez, doy la vuelta, hago lo mismo al otro lado, es decir, franja o lado, o lateral, perdón, del triángulo, yo llevo la línea del centro, marco mi pliegue, y luego el otro lado. Con esto vamos a cuadrar entonces los brazos y las extremidades inferiores de nuestro pequeño papá Noel, parece un duendecito. Ok, entonces, en el lado donde tenemos solamente la franjita blanca abajo, no aquí, sino este lado donde están, miren, esta franjita chiquita blanca y esta franjita chiquita blanca, vamos a hacer el siguiente pliegue. Aquí en nuestra figura tenemos una línea, esta línea fue la primera que hicimos para hacer nuestra base casco en la bomba de agua. Por esta línea vamos a doblar hacia arriba, aquí, con la primera capa de papel, y va a pasar esto. Al doblar hacia arriba van a ver cómo este papel que está aquí al lado se curva. Lo vamos a aplastar hacia el frente, pero vamos a dejar que esta linecita vaya hacia arriba, miren, doblamos completamente hacia arriba el papel con su borde blanco, y luego aplastamos aquí, marcamos muy bien. Como hay muchas capas de papel que están confiriendo ahí, debemos ayudarnos con el dorcito de la uña para que nos quede muy bien marcado. Listo, damos la vuelta, repetimos exactamente lo mismo en la parte de atrás, ok, igual, por su línea doblamos todo hacia arriba, ok, presionamos el papel hacia el frente, y nos queda entonces el pliegue perfecto en la hoja. ¿Listo? De esta manera nos queda. Ahora viene el pasito puntón de la figura. Ya tenemos los bracitos, esto que estamos volando son los brazos de nuestro pequeño papá noé, estos dos. Ahora nos falta cuadrar la parte de adelante, que es la franja, es decir, lo que separa el cuerpo de sus piernas. Con el siguiente doblez lo vamos a marcar. Mucha atención, aquí voy a hacer un zoom bien dramático acá para que lo puedan ver. esta esquina del papel donde inicia la franja blanca la vamos a doblar acá contra este borde interno del papel. Vamos a tomar la franjita, la llevamos al frente, sí, doblamos al frente, pero que sea esta esquina la que toca en algún punto la línea interna. Bien, doblamos hacia el frente, así. Marcamos muy bien, súper importante marcar bien el pliegue. Marcamos, y luego vamos a hacer una abertura en este pliegue, para que nos quede así sobresalido esta franjita del papel. Vamos a abrir acá el papel, aquí nos podemos apoyar con un pincelito o algo así, para poder abrir el papel. Si lo logramos con nuestros dedos, simplemente lo que hacemos es que este borde del papel, al aplastarlo, que coincida con la línea que baja del pie, de la piernita, y aplastamos. Al hacer eso, miren lo que pasa, se va a destacar el borde de la pierna. Vamos a repetir en la misma proporción el doblez en el otro lado. Acá muy bien, de nuevo esta esquina, listo, esta esquina va hacia el frente, listo, que toque el borde interno de la figura, presionamos, presionamos bien el pliegue, abrimos y hacemos que este filo del papel coincida con la base y con la línea interna de la pierna, miren, esta línea coincide con la parte interna, presionamos, marcamos muy bien, acuérdense del dorso de su uña, muy fácil, que esta parte que es más durita del papel, de nuestra uñita, nos ayude a hacer presión sobre el papel sin deteriorar. Ok, vamos a abrir nuestra figura, nos faltan los brazos, entonces desde esta esquina, nos faltan los bracitos, vamos a darle el ángulo de salida de los brazos, desde esta esquina, desde ahí del centro, vamos a hacer un pequeño doblez en ángulo de 45, listo, desde el inicio del bracito hacia afuera, doblamos a 45 grados, así vamos a sacar un bracito, damos la vuelta, sacamos el otro bracito, y ya solo nos falta abrir nuestro pequeño papá novia, ya le vamos a cuadrar la carita, y darle la forma final a nuestra figurilla, y van a ver lo delicada y hermosa que se ve al final, porque es una figura bastante, bastante detallada, me gusta, me gusta de los modelos de Papá Noel que hay, pues es muy delicado, o sea, ve muy chévere, estoy dejando aquí bajar la silicona, para poderle hacer el pegue de la cara, porque la carita es un pliegue independiente, esto lo vamos a hacer con la hojita, que es la cuarta parte del cuadrado con el que trabajamos, ¿se acuerdan? esto es, si es la cuarta parte, esto es 5 por 5, bien, abrimos, vamos a abrir acá, los dos brazos, abrimos aquí, estos dos, abrimos esta otra otra capa, y miren, tenemos entonces, el cuerpo de nuestro pequeño Papá Noel, vamos a poner aquí en la forma, aplastamos bien, listo, y voilà, nos queda la forma, de nuestra figurita, lo que nos falta es el detalle de la cara, porque en este momento tenemos algo que parece un cohete, ¿no? en los alerones, aquí sale el motor, parece un cohete, literal, vamos a hacerle su carita, bueno, la cara se hace entonces, con esta pieza de papel pequeño, que ven ustedes acá, lo que vamos a hacer es una simple, base servilleta, listo, vamos a hacer una base servilleta, marcamos muy bien, marcamos muy bien nuestra base servilleta, y ahora medio centímetro hacia arriba, haciendo una especie de pliegue plisado, tublamos para arriba, listo, tublamos para arriba, y marcamos, y marcamos, y luego, en esta posición, exactamente en el centro, listo, para que nos divide el espacio entre la cara, y su barrita, y el sombrerito, ok, nos vamos a apoyar entonces, de un adhesivo, puede ser silicona líquida, un pegante en barra, o cualquier forma universal, para poder hacer la unión, listo, de las piezas, ok, ok, listo, y unimos, bueno, le ponemos, entonces, pegantico, la pieza con el cuerpo, un pegue en la parte de adelante, nos queda lo más derecho que podamos, luego, doy la vuelta, y atrás, unimos la pieza hacia atrás, forrando completamente, el cuerpo de nuestro papá Noel, miren acá, la pieza, se le hace presión, y al final, tenemos, el cuerpo, y la cara, de nuestro, papá Noel, hecho completamente, con la técnica de la orilla, bueno, no solamente se pueden hacer rojos, también, se pueden hacer de otros colores, aquí les voy a mostrar otro ejemplo, miren, con un papel estampado, como se ve, nuestro pequeño papá Noel, si le queremos hacer más detalles, por ejemplo, aquí con este trocito de papel, moradito, o más oscuro, le podemos hacer el cinturón, si, para marcar, los detalles finales, de nuestra figurita, y que sea un poco más real, entonces, le puedo poner un poquito de pegante, a la franjita de papel, esto es un papel, esto es un papel seda, que tenía, que había hecho de manera artesanal, corté la tirita, bajé un juguete, de, del adhesivo, bueno, no bajó, un poquito de nuestro adhesivo, como les digo, puede ser pegante en barra, pegante universal, cualquier goma, cualquier goma nos puede servir, para hacer la adherencia, inclusive, hasta cintas washi, también serían útiles, para hacer este tipo de detallitos, bueno, aquí limpiamos un poquito de pegante, que nos quedó, vamos a forrar nuestro papá noel, con algo, que puede simular el cinturón de su traje, dejamos la vuelta, también le vamos a poner adhesivo, adhesivo acá, adhesivo acá, listo, y envolvemos a nuestro muñequito, con su cinturón, con su cinturón, perfecto, lo que nos sobre, lo recortamos, igual que hicimos, cuando hice la práctica, de washi ninja, el papel que no nos, que no le da buen aspecto, a la figura, lo recortamos, la idea es que no se van a ver, ni pegues, ni uniones, ni nada, y bueno, espero que hoy, aquí se salió un poquito de silicona, que horror, vamos a dejar que cristalice, y luego la levantamos, bueno, espero que les guste, espero que se animen, a trabajar, a ver aquí, espero que se animen, a trabajar sus figuritas, de papel, que nos regalen, fotos de los, pliegues, que hagan con esta figura, y esta es magnífica, para trabajar, tarjetitas de navidad, un saludo gigante, espero que se animen, a plegarlo, muchísimas gracias, esta es una figura, tradicional, de origami, de autor desconocido, y bueno, soy Luz Arena Santana, y los espero, en más cápsulas, de aquí, del Centro de Arte y Cultura, adiós, Luz Arena Santana,